Reaccionando, música nueva, suscríbete, descarga mi aplicación, Luinni Corporan, el link que está ahí debajo, descárgala, descárgala para que estés al tanto de lo nuevo que sale, Luinni Corporan app para Android, iPhone totalmente gratis. Reaccionamos a esto de Eladio Carrion, se llama Paz Mental, papá reacción, en vivo. Ok, vamos a escuchar. Bárbaro, qué vista, qué ápera. Eladio que le hemos reaccionado a un número de temas, secuelas, que es La Tiradora, de manera continua, y esta es la nueva Paz Mental. Dale un poquito atrás, Luinni, un poquito atrás para escucharlo el internet. Dale otra vez. En estos días solamente busco paz mental y un par de labios que pueden mi alma alimentar. Ok, hablando de su desahogo, labios, o sea, una mujer, para él sentirse cómodo y desahogarse con ella, voy a dejar de poner todo aquí, ahora sí. Un amor genuino como el hotel elemental, alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar. Alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar. Cuando alguien te quiere, te conoce, sin tú decirle, sabe que algo está pasando, real. Y ahí hay que dársela Eladio, tienes razón. Cuando tú querías Gucci, yo me puse pa' trapear. Cuando querías una casa, yo me puse pa' ahorrar. Cuando querías un futuro, yo me puse a construir. Ahí está hablando. Lo que pasa es que él estaba jugando como dos papeles. Él el necesitado y el otro papel, él como el dándolo todo. Cuando tú querías un futuro, me puse pa' mí, o sea, trabajar, pa' conseguir todo lo que tú querías. Querías un futuro, yo me puse a construirlo. Y cuando te fallé, pues yo me puse a corregirlo, pa' no repetirlo. Y hablo, qué duro, la voz de Eladio. Y ese flow que él le da, porque él estaba cantando entonado, pero en su flow tranquilo. Como Chile, yo me puse pa' entonar. Y hablo, yo estoy casi tirándome. Porque los errores solo son errores si lo comete más de una vez. Si los errores son errores si lo comete más de una vez. O sea que después, y de los errores se aprende. Por ejemplo, yo, Luigni, yo digo que no hay errores. Si no va a ir a lecciones de la vida que te enseñan y tú aprende de ellas. Y los dolores que pasamos no son más fuertes, mami. Tú no crees. Y los rumores solamente son rumores si nadie nunca los ve. Uy, rumores son rumores si nadie nunca los ve. Por eso la gente puede decir lo que sea. Y si no te ven, créeme, la duda siempre va a estar ahí. Ahora, si lo confirmaste, si vieron la vaina, es otra cosa. O sea, mientras hablen, mientras hablen. Espera, pueden hablar. El libro es que lo vean. Que fulano es esto, que fulano es lo otro. Lo que vemos, ahí no hay una gran inversión en video. Porque simplemente pusieron una cámara. El director está entrando, saliendo, pero todo estático. Si ustedes ven, hasta el mismo Eladio ni está mirando la cámara. Esto es como un desahogo de él. El paisaje de los edificios detrás. Pero él está chilling. Esto no tiene una gran inversión en video real. Un amor genuino como los de Elemental. Alguien que sepa cómo estoy sin tenerme que preguntar. Vamos a buscar el segundo verso, dale. A ver si hay algún cambio. Seguirá todo igual, verá. Incluso la imagen es repetida. Por eso ustedes ven que en un momento hay como un corte. Es que grabaron un lapso y vuelven y la repiten y comienza. Palabras son palabras si los ojos no mienten. La visión es 20, 20. Dale más, ven aquí. Las palabras son palabras si los ojos no mienten. Uf. Ya veré, ahí hay par de frases. Pa' subir fotos, vainita tuiteala. Real. A ver, par de punchlines que se pueden utilizar pa' uno vaina redes. Ta, 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 ta. Ok, vamos a ver. Tiene dos minutos, 30 segundos. Este desahogo del ladio, Carrión. Al final solo buscamos paz en nuestros corazones. Menos palabras y mucho más acciones. Pa' ya eres de humano, ya yo aprendí mis lecciones. Libro abierto, todo lo digo en mis canciones. Libro abierto. O sea, él es, todo el mundo lo conoce. No hay misterio. Cuando alguien te dice, yo soy como una Biblia abierta. Es que tú lo ves de lejos. Tú sabes qué hay dentro de esa persona. Que nadie lo ve. Eso es simplemente de boca. Porque en el fondo siempre hay algo que nunca se dice. Tú que me estás viendo, tú sabes que hay algo que tú no se lo dices a nadie tuyo. Real. Porque los errores solo son errores si lo comete más de una vez. Ahí vuelve y repite el puente. Entonces va a terminar con el coro. Pero yo le hubiera hecho un video más producido. Porque está bien. Pero le quita como la emoción de uno mirarlo. Ajá. Y los errores solamente son errores. Si se comete. Ah, ok. Oiga cómo va a cerrar. Ahí le va a meter pal. Ahora, el tipo es duro a nivel de rapeo. La tiene real. Música comercial. A nivel de trap, de drill. Eladio Carrión. Un tipo completo. Yo solamente busco pal mental. Y un par de labios que pueden mi alma alimentar. Ajá. Un amor genuino como los de elemental. Alguien. Ya él acabó. Sí, porque él está repitiendo el mismo intro. ¿Cuál más quieren ustedes que haga su video reacción? Ustedes la piden ahí. Luego de esta, ¿cuál? Ahí debajo comenta. Papá, reacción. Eladio Carrión se llama Paz Mental. Lo que yo le pido a papá Dios que le dé a tú el que esté viendo esto. Si tiene algún problema, simple y sencillo. Paz. Paz Mental. Paz. Paz.